muy buen día amigos y bienvenidos a una clase más a mover el chi en el principio de semana o durante la semana conforme estén viendo este vídeo de la grabación que gusto verlos acá ver sus nombres y sus comentarios y de dónde son también para saber cómo estamos conectados alrededor del mundo en la clase de hoy vamos a seguir preparándonos para el reto vamos a hacer 20 minutos hoy lo que más o menos equivale a mil balanceos recuerden que el reto es el 4 de junio domingo 4 de junio 8 de la mañana de guatemala que serán las 11 de argentina 10 de chile las 8 y 8 de las 16 de europa y ahí vayan haciendo sus cuentas así que si estamos listos y si no saben de qué se trata el reto hay otro vídeo en donde dice prepárate para el reto y tiene el 2500 ese explica todo para no estar repitiendo tanto pero siempre voy a hablar un poco de los beneficios durante la práctica de hoy así que empecemos hoy amanecí con un poco de dolor de cuello y a todos nos pasa entonces vamos a hacer algunos ejercicios para estirar y relajar nuestro cuello empecemos con las palmas preparando nuestro cerebro conectando nuestro cerebro y preparando nuestra energía también ahora vamos a hacer masaje los dedos de una mano con los dedos de la otra mano y hagan un poco de apretar los dedos de una mano con los dedos de la otra mano ahora vamos a hacerlo sobre la mano recuerden que tenemos también canales de energía que recorren nuestros dedos corazón intestino delgado pulmones intestino grueso pericardio ahora el otro lado y también va a ayudar a dar masaje a sus articulaciones y evitar o mejorar si hay problemas de artritis bien vamos a dejar los dedos acá entrelazados y vamos a apretar los dedos de una mano con los dedos de la otra mano apretar y relajan apretamos relajamos 3 relajamos 4 relajamos 5 relajamos 6 relajan 7 relajan 8 relajan 9 relajan y 10 relajan vamos a hacer un puño cerrando un dedo a la vez 1 2 3 4 5 palmas hacia afuera 1 2 3 4 5 cerramos un poco más rápido 3 4 5 abren 1 2 3 4 5 un dedo a la vez 1 2 3 4 5 ejercicio para sus dedos y su cerebro 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 última vez 3 4 5 y relajamos vamos a mover los hombros porque para el ejercicio de hoy hay bastante ejercicio en estos brazos uno hombro sube y el otro está relajado hacia abajo hacia abajo sin círculo uno sube y uno baja note en mi espalda como se va estirando también y para ir soltando tensiones en la espalda bien ahora hacia atrás arriba y hacia atrás arriba y atrás arriba y atrás igual un hombro está relajado igual un hombro está relajado y el otro sube y luego hacia atrás bien y relajamos vamos a estirar el cuello hacia la esquina y suavemente van a estirar hacia la esquina izquierda con su mano derecha y izquierda con su mano derecha van a hacer masaje en la parte derecha del cuello la cabeza y el trapecio y este músculo de acá y vuelven a subir bajan y suben bajan y suben muy bien suave mueven su cabeza lado a lado y ahora vamos a estirar hacia la esquina derecha suavemente hacia la derecha y con la mano izquierda dan masaje el lado izquierdo del cuello el trapecio cuello y lado izquierdo de la cabeza suavemente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba suave 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 el estiramiento y suave las palmas y regresamos al centro vamos a dibujar un infinito con la nariz para mover las vértebras del cuello voy a exagerar el movimiento de mi cabeza para que noten bien como se dibuja el infinito con la nariz para que estire las vértebras de su cuello acá lo estoy exagerando un poco pero o sea acuesta la cabeza de lado si noten tu mocho acostado si y luego acá y va en tres dimensiones aquí bajo mi vista y luego subo y suave el movimiento es posible que a veces hagan algún sonido las vértebras como que entran en lugar no es posible que no muy bien al centro relajamos vamos a dar masaje en la parte baja de la espalda las manos suben y bajan y vamos a mover las caderas lado a lado y ahora vamos a rotar las caderas siempre haciendo masaje y un círculo amplio con sus caderas todavía en la misma dirección masaje cambiamos el sentido y regresamos al centro masaje en las rodillas las rodillas también van a tener actividad hoy así que vamos a lubricarlas y prepararlas junto con el masaje hacemos círculos pequeños círculos y cambiamos el sentido del masaje de adentro y luego el sentido de los círculos muy bien y regresamos al centro vamos a dejar las manos sobre las rodillas y vamos a hacer dos flexiones uno dos y estira uno dos uno dos pequeñas flexiones uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos dos última vez uno dos uno y dos dos muy bien vamos a prepararnos para los mil balanceos de hoy más o menos son veinte minutos ahora las indicaciones los pies separados el ancho de sus hombros pies paralelos no es necesario hacer un momento fuerte sino que es relajado los brazos están estirados pero relajados y los balanceando vamos arriba y vamos a empezar solo balanceando los brazos y vamos a poner una sonrisa en los labios para que la energía pues sea mejor vibre más alto vamos calentando y vamos a poner una sonrisa en los brazos conforme hacemos el movimiento de los brazos vamos a hacer presión con los dedos de los pies en el suelo y con los talones noten cambio el peso adelante y luego los talones solamente llegan hasta la altura de los hombros sus manos y luego pasan hacia atrás la respiración es natural y es preferible que la lengua esté tocando el cielo de la boca inhalando y exhalando por la nariz ahora vamos a levantar los talones cuando las manos bajan y los dedos de los pies suben cuando las manos van a encontrar esto va a activar nuestro sistema linfático y también circulatorio el movimiento debe sentirse natural y agradable algo que disfrutamos muchísimas gracias Kimberly por su aporte muy bien ahora solamente los brazos y vamos a flexionar la rodilla en cada cinco balanceos recuérdense que la flexión es dos veces practiquemos primero solo las flexiones para que lo vayan entendiendo si no hay algunas personas nuevas y nunca lo han hecho entonces baja y baja y flexiona sigamos haciendo lo mismo para que vayan entendiéndolo brazos bajan flexionan brazos bajan flexionan bajan 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 flexionan 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 muy bien todos los brazos ahora sí en la quinta en el quinto balanceo hacemos estas dos flexiones listo uno dos tres cuatro ahora uno dos uno dos tres cuatro ahora uno dos uno dos tres cuatro uno dos 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 dos tres cuatro cuatro 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2. Todavía sonriendo, espero. 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2. Solo los brazos y noten sus dedos, noten los dedos de las manos. Noten si hay hormigueo, vibración. Es por la circulación de la sangre y si se siente la circulación de la sangre, se siente también la circulación de su chi, de la energía vital. Ahora sientan sus manos. Sientan los antebrazos. Sientan, solo lleven la atención a esas áreas. Noten que se siente. Sientan todos los dos brazos. Sientan los dos brazos. Desde cuerdo, si hay problema en los hombros y empiezan a doler, pueden hacer un movimiento más pequeño. Ahora sientan los dos brazos y sus músculos trapecios y los hombros hacia abajo, toda esta área. Conforme balanceamos, se va liberando tensión en esa área y va mejorando la circulación de su chi, de su energía vital. Ahora sientan desde el cuello hacia abajo hasta los dedos. Sientan qué pasa en su cuello. Los músculos trapecios, los hombros, los brazos, los dedos. Sientan su cabeza porque todo está conectado. Miren mi camisa. Si se mueve aquí arriba, hay un movimiento acá abajo también. Todo está conectado. Y así como se mueve mi camisa, también se está moviendo acá. La fascia, el tejido que conecta todo. Muy bien. Volvemos a flexionar las rodillas. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora uno, dos. Pueden hacerlo con los ojos cerrados también. Tres, cuatro, uno, dos. Dos, tres, cuatro. Ahora uno, dos. Dos, tres, cuatro, uno, dos. Recuerden que es importante que sus rodillas no pasen de la punta de los pies. Tres, cuatro. Al flexionar, deberían de ver la punta de los pies. Dos, tres, dos, tres, cuatro. Si no la ven, están doblando mal. Dos, tres, cuatro. Doblamos desde la cintura. Uno, dos. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos. 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 Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco. El ejercicio taoísta de Qigong o Qigong Taoísta. Qigong significa trabajar, mover, cultivar la energía vital. Y lo ha popularizado mucho un médico taiwanés y lo utiliza hasta con personas con cáncer. Es bueno para todo. Si alguien dijera, necesito un ejercicio, solamente quiero aprender un ejercicio que me sirva para todo. Este sería el ejercicio ideal. Primero, trae más oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestras células. Entonces nos vamos a sentir con más vitalidad y a regenerar mejor nuestras células. Como balanceamos los brazos, va a estimular la energía en los órganos intestino grueso, intestino delgado, corazón, pulmones, pericardio y la función de los órganos. Como el movimiento, acá, si estimula esta área, va a estimular el sistema linfático, el encargado de drenar las toxinas. Cuando flexionamos las rodillas, estimulamos esta área también que es relacionada con el sistema linfático. Entonces, mover la energía de toda esta área va, especialmente para las mujeres, ayudar a prevenir cáncer de seno. Y hay casos en donde hay personas que han tenido cáncer de seno y complementario a su medicina, a lo que están llevando, hacen ese ejercicio y han tenido muy buenos resultados. Y de ahí, ¿por qué el reto de 2.500 balanceos? A las personas con cáncer les recomiendan hacer 2.500 balanceos diarios. Claro que según es el caso y cómo está la energía de la persona, entonces lo van dosificando poco a poco. Estas semanas vamos haciendo 1.000 balanceos. La próxima semana haremos 1.500. Ya el día del reto, 2.500. Es el 4 de junio. Muy bien. Volvemos a flexionar rodillas. 1, 2, 3, 4. Abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Cerremos los ojos. 2, 3, 4. 1, 2. Sintamos todo nuestro cuerpo. 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2. Muy bien, solo los brazos. Una de las variantes que vamos a practicar durante este reto va a ser el balanceo lateral, lo cual va a dar masaje en nuestros órganos internos. De esta manera, listo, llevamos los brazos a los lados, inhalando, exhalando. Una mano pasa por el frente y la otra por atrás del cuerpo, las palmas hacia arriba. Van a inhalar profundo y exhalar fuerte al balancear. Inhalan, exhalan, inhalan, exhalan fuerte. Exhalan por la nariz, inhalan por la nariz. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos a balancear al frente y atrás. Y volvemos a repetir el balanceo del inicio, presionando los dedos de los pies contra el suelo y los talones. Sientan los dedos de sus pies. Sientan los talones. Y ahora levantamos talones y levantamos dedos. Saben que en los tobillos también se acumula toxinas y energía. Entonces, al hacer esto, también estamos moviendo las toxinas, la energía de esta área. Y estimulamos la circulación y el sistema linfático, soltar las toxinas del cuerpo. Ayudamos a nuestro sistema linfático. O sea, que el ejercicio también desintoxica. Ahora, otra de las variantes que vamos a hacer en el reto es inhalar profundo por la nariz y exhalar fuerte, ya sea por nariz o por boca, en cada balanceo. Y flexionando las rodillas también en cada balanceo. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Fuerte. Inhalan profundo, exhalan fuerte. De igual forma, los brazos bajan, pero sin hacer demasiada fuerza. Y no se hace un sobresfuerzo. Solo los brazos. Relajamos. Ahora, muy importante va a ser el final. Cuando terminemos, yo le llamo la guinda del pastel porque es un momento muy importante y también en donde nuestro cuerpo va a aprovechar mejor la energía que se está moviendo. Cuando terminemos el balanceo, nos vamos a quedar completamente quietos. Vamos a cerrar los ojos y sentir qué pasa dentro de nuestro cuerpo. Hay dos opciones. Una es solamente observar y sentir qué pasa dentro del cuerpo y dejar que el chi, que la energía, se mueva hacia donde necesita moverse. Dejar que la inteligencia del chi, de la energía, pues vaya hacia donde se necesita más. Esa es una opción. O sea, no hacer nada, solamente sentir, relajarse. Incluso si alguien se cansó, puede acostarse en el suelo o sentarse también y disfrutar de ese momento. Y la otra opción es llevar la mente hacia la parte del cuerpo que más necesita sanarse, fortalecerse o relajarse. Por ejemplo, si tienen tensión en los hombros, en el trapecio, llevan la tensión y mentalmente dicen relajarse, relajado, más relajado. Y dejar que el chi fluya hacia ahí y se relaje. O alguna parte del cuerpo y llevar amor hacia esa área, subir la vibración de la energía, hacia donde va su atención, hacia ahí fluye la energía. Entonces, la energía va a sanar hacia donde va la atención. La atención es para guiar la energía, la intención es sanar, la emoción es amor para subir la vibración de esa área. Ya estamos terminando, ya llegamos, cumplimos los 20 minutos. ¡Felicitaciones! ¡Listos! 10, 9, 8, 7, más suave, 6, 5, 4, 3, más suave, 2, más suave y 1. Nos quedamos ya sea parados en Wuchi o acostados o sentados. Llevan la atención hacia adentro, cierran sus ojos. Solo notan qué pasa dentro de su cuerpo. Ojos cerrados, sintiendo qué pasa dentro del cuerpo. Sintiendo la vibración de la energía dentro del cuerpo. Dejando que la inteligencia de la energía fluya hacia donde más se necesita. O llevando nuestra atención hacia esa área específica que necesita sanarse, relajarse o fortalecerse. Y cuando amora esa área. Ya. Amén. Amén. Y poco a poco vamos moviendo nuestras manos, tomando una respiración profunda. Amén. Podemos abrir los ojos y movernos. Vamos a mover un poco los hombros otra vez. Círculos amplios, suaves. Y hacia atrás, suave. Y vamos a estirarnos ligeramente hacia adelante. Un poquito doblada las rodillas. Si no tienen problemas de presión alta, pueden dejar colgar su cabeza, los brazos, el cuello. Si tienen problemas de presión alta, se lo llevan hasta la mitad y se quedan acá. Relajamos el cuello, espalda, brazos, miembros, cabezas solamente. Y vamos a subir despacio. Siempre manteniendo un poquito dobladas las rodillas. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Pudieron terminar los 20 minutos? Bien. Fácil. Fácil, ¿verdad? Se fue muy rápido el tiempo. Dice, ¿qué dice en los comentarios? Venezolana, vivo en Argentina, tengo artrosis. Sí, en artrosis y artritis también va a ayudar mucho porque, no sé si sintieron, pero ya después, ya cuando íbamos por 15 o cerca de los 20 minutos, incluso se siente como que los dedos se alargan, los brazos se alargan. Entonces, el espacio entre las articulaciones se separa ligeramente y esto va a ayudar también a reducir la inflamación. Genera mucha saliva. Esto es normal y es buena señal que se genere más saliva porque la saliva está también relacionada con el chi. Entonces, si hay más saliva, quiere decir que hay bastante movimiento de chi, de energía. Es buena señal. Fácil y cansador. Fácil y cansador, sí. Ahora, repárense porque los 2.500 es el doble de esto, ¿no? Lo logré. Muy bien, muy bien. Adormecieron un rato los pies. Ah, sí, entonces pueden moverlos otra vez. Incluso pueden hacerse masaje en los pies porque no están acostumbrados. Mejoré mi circulación. Muy bien. Y también marearse. Es posible, tal vez, estaba haciendo alguna, cuando hicimos la respiración, tal vez muy fuerte, se hiperventiló. Entonces, es normal también. Entonces, si sucede eso, les recomiendo tomar un tiempo para recuperarse, respirar normal. Excelente. Existió, he hecho lo pasado, creo que fueron 2.500. ¿Puede ser? Antes no había hecho 2.500, todavía he hecho 2.000, 2.020 y este año vamos a hacer 2.500. Les digo, lo de la saliva no me había percatado. Estoy contando muy bien. Entonces, también, eso, imaginen, está, la saliva se considera como un elixir. Cuando hacemos, cuando hay más saliva durante los testigos de Qigong, eso se considera como un elixir. Entonces, hay que tragarlo pensando eso, que es un elixir muy especial que uno está tragando. ¿Cuántos mientes los recomiendan en la semana en caso de varices? En caso de varices, estaría más bien recomendado hacer este todos los días. Todos los días, todos los días, incluso unos 10 minutos por la mañana y unos 10 minutos por la tarde, ¿sí? Sentí fluir energía que estaba estancada. También se libera energía estancada. Bueno, entonces, la próxima semana, el próximo lunes, vamos a hacer 30 minutos. Más o menos serían 1.500 balanceos. Así que, para el 4 de junio, ya van a estar listos. Y que tengan una bonita semana llena de buen chiquito. Un abrazo y gracias por compartir su tiempo, su espacio. Gracias por ser suscriptores. Por darme un me gusta también. Esto ayuda bastante al canal. Si preguntan, también han preguntado, ¿cómo podemos ayudar al canal? Los comentarios ayudan. Los pulgares arriba también. El compartir el video ayuda mucho también. También, así como lo hizo Kimberly de México. Aquí hay unas calcomanías abajo. Hay una carita alegre. Y luego un signo como de dólar, de billete. Esas son también calcomanías que ayudan mucho al canal. Son donaciones que se venidas con gusto y de corazón. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda semana.